1.32 ya señores, Teleuniverso al Día nos vamos, vámonos para Colombia con Moisés, allá se encuentra Moisés González, adelante Moisés. Muchas gracias Juan Lamur, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Continuamos en la Feria Internacional de Turismo, la Vitrina de Anato, que se celebra en Bogotá, Colombia. Hay mucho entusiasmo en el stand de la República Dominicana, ya que desde ayer, día que empezó la feria, se han anunciado importantes iniciativas para seguir dinamizando la conectividad aérea. Y a propósito de ello, a continuación le presentamos las declaraciones del Chief Communication Officer de Arayet, el empresario Manuel Luna, que anunció que esa línea aérea aumentará en un 22% las operaciones comerciales en Colombia. Esta presentación que ha tenido Arayet, primero desde República Dominicana con este vuelo histórico. Bueno, estamos sumamente emocionados y orgullosos de haber podido realizar el primer vuelo en la historia, desde Puerto Plata a Bogotá. Un vuelo especial que trajo la delegación de más de 150 personas que están participando desde República Dominicana aquí en esta feria, que es la feria turística más importante que se realiza en la región de Centroamérica y el Caribe. O sea que para nosotros es sumamente gratificante estar como Arayet en esta feria y anunciar que a partir de abril estamos aumentando en un 22% las frecuencias de nuestra línea aérea con Colombia. Vamos a aumentar de 5 vuelos a la semana que tenemos con Medellín a un vuelo diario, de 4 vuelos a la semana que tenemos con Bogotá a 5 vuelos a la semana con Bogotá, y de 3 vuelos a la semana que tenemos con Cartagena a 5 vuelos a la Cartagena. Eso significa en números que de unos 4.000 asientos que estamos ofreciendo al mes entre República Dominicana y Colombia vamos a aumentar a unos 6.400 asientos disponibles para nuestros pasajeros. Y esto viene lógicamente de la mano de los grandiosos resultados que estamos teniendo con Colombia. Colombia está apostando por Arayet y Arayet está apostando por Colombia. Interesante. Luego de escuchar esas cifras, República Dominicana entonces se encamina a la meta que ayer hablaba el ministro de pasar de los 300.000 turistas alcanzados en el 23 desde Colombia y puede entonces llegar fácilmente a los 350.000. Yo entiendo que sí. Nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 160.000, 170.000 pasajeros entre República Dominicana y Colombia. Y entiendo que perfectamente este año, con este aumento que vamos a tener, vamos a superar los 200.000. Eso, lógicamente, no son todos turistas y no son todos pasajeros ingresando a República Dominicana. Pero va a tener un impacto positivo para Arayet para lograr esa cifra. Y yo entiendo que también hay otras líneas aéreas que van a aumentar la conectividad entre ambas naciones. Y eso va a permitir favorecer el turismo, favorecer el comercio, favorecer el intercambio cultural y que nuestras economías sigan desarrollándose de manera satisfactoria. Manuel, hablando de favorecer el turismo, hace dos semanas en el evento Dominicano Son el Capitolio, el congresista Adriano Espaillat hablaba de que ya muy pronto, en algunos meses o semanas, estaría firmándose el anhelado acuerdo de cielos abiertos. ¿Cómo consideras que estas expectativas, ese acuerdo, le convendrían al país? Yo entiendo que hoy en día el acuerdo que tiene la República Dominicana con Estados Unidos favorece enormemente a las aerolíneas norteamericanas. Y República Dominicana se ha beneficiado de eso porque todas las líneas americanas pues pueden poner un vuelo desde cualquier destino de Estados Unidos hacia República Dominicana y Estados Unidos es el país que más turistas aporta a República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la realidad de las aerolíneas dominicanas? Las aerolíneas dominicanas hoy en día solamente pueden volar a Nueva York, San Juan y Miami bajo el acuerdo que existe hoy en día entre República Dominicana y Estados Unidos. Entonces el acuerdo de cielos abiertos viene a abrir esa posibilidad. Y una aerolínea como era ayer no va simplemente a volar esos tres destinos, sino que va a poder volar a muchos otros destinos en Estados Unidos de manera tal que la diáspora dominicana pueda venir a precios bajos a la República Dominicana, pero que también la diáspora de Latinoamérica pueda viajar a sus países a precios bajos. Hoy en día el 55% de los pasajeros que tenemos en Arayet desde Canadá son pasajeros que conectan con el resto de nuestros destinos. Entonces en Estados Unidos hay un mercado grandísimo que puede ver en Arayet como su línea predilecta para conectar con Brasil, con Chile, con Colombia, con México y con los demás destinos de América Latina a los que nosotros volamos. O sea que podemos crear en República Dominicana el nuevo hub aéreo del continente. Finalmente anoche el ministro de Turismo David Collado encabezó un road show ante más de 500 turoperadores, líneas aéreas y agentes de viaje donde presentó las bellezas de la República Dominicana, así como también el clima de inversión y el dinamismo que está teniendo la República Dominicana. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Feria Internacional de Turismo, la vitrina de Anato, Moisés González le informó, retorno con ustedes a los estudios. Gracias Moisés González, señor.